Buenas noches, les agradezco por supuesto la presencia, la presencia de los representantes de las instituciones, los representantes de los dirigentes que van a ser homenajeados y como primera medida, para ampliar el saludo y darles la bienvenida, los dejo con el Presidente de la Liga, el señor Jorge Garabano. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, tardecita noche ya a todo esto. Les doy las gracias a todos por venir, muchas gracias por estar presente, por llegarse hasta la Casa Madre, muchas gracias a todos los periodistas por estar en este momento que es un momento de alegría, de felicidad para nuestra Liga, poder entregarle los trofeos a quienes han sido los dignos ganadores de los torneos 2016 en Primera División y en Sub-23. Primeramente, de todo, queremos hacer un acto recordatorio en donde a través del año 2016 hemos tenido la mala suerte, esta Liga, de perder dos presidentes de clubes en actividad. Primeramente fue quien para mí, más allá de un presidente, fue un amigo que fue Alberto, Alberto Sabanés me estoy refiriendo, y después, bueno, al comadreja Di Marco, a una persona completamente allegada a mí y allegada a la Liga. Así que, con respecto a eso, hoy hemos invitado, le hemos dicho a su hijo si tenía bien hacerse presente en esta fiesta, que queríamos recordarlo, queríamos que Alberto esté presente entre todos nosotros. Es decir que voy a invitar a los presidentes de los clubes, si se acercan, que vamos a entregarle un recordatorio al hijo de Alberto Sabanés, a Mariano, en nombre de Alberto Sabanés.